Ya lo saben, eh, aquí cachosuave.tube Victoria Llega, el aplauso ¿Y cómo está ese ánimo con las chicas y los chicos? Uy, no quiero nada, o sea, a ver, que se escucha más fuerte, ¿cómo dice? Eso es todo, ¿quién quiere escuchar la banda? ¿Quiere escuchar algo de beatbox o algo de música en vivo? Todo eso, me satura de esta información, eh Beatbox ¿Alguna rola en especial, chicas? Yo puedo complacer a todas Ah, ok, vamos con esta rola que es de... Nuestra tutoría De mi tutoría, de mi tutoría Se llama Vida Es una rola que va a venir en nuestro próximo disco en el 2020 cuando lo grabemos Ah, no se crean Ahí va Te brillé entre la luz Reconocí tu inquietud Yo te miré, yo te miré con mi ilusión y te abracé en mi corazón Vida, mi vida Y me has fechado Siento la sangre que corre sin ruido en mi corazón Siento la sangre que corre sin ruido en mi corazón Vida, enamorado ¿Cómo explicar? No puedo más Mi corazón Quiere ensayar Mi corazón Siento la sangre que corres Te voy a hacer Mi corazón Mi enamorado Es el mirado que acaba Con todo lo pasado Mi corazón Mi enamorado 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 Mi enamorado